Hoy vamos a ver una aplicación bien interesante con este dispositivo que es un tomacorriente wifi estos ya vienen reemplazando lo que eran antes de estos timers que se ocupaba antes este timer de aquí yo podía fijar los eventos por día podía fijar los inicios a qué hora se apagaba y básicamente aquí conecto a la energía eléctrica en esta parte y permitía el paso a este otro lado entonces si ustedes le ven pues prácticamente es este mismo dispositivo pero reducido a algo bien chiquito está aquí y nos va a servir para activar una electroválvula entonces esta es una electroválvula de media pulgada como le ven es lista solo para conectar esta trabaja a 24 voltios y este trabaja a 110 voltios entonces qué es lo que vamos a hacer es utilizar un transformador que es el que está aquí aquí tienen ingresos de 110 salido de 24 voltios ya está conectado a los cables esto es corriente alterna y básicamente lo que hace esto es aquí tengo corriente y el momento que ahí escucharon ahí se activa entonces el momento que llega la señal de nuevo y vemos se activa la válvula puede ser esta válvula puede ser también otro modelo podemos ocupar también esta válvula que es un poquito más grande de una pulgada o inclusive modelos ya bien grandes de este modelo de dos pulgadas simplemente ya depende de aplicación como tal porque lo que se activa es este solenoide es un elemento que no consume para nada corriente dos vatios apenas entonces como le ven está ahí y el que hace todo el trabajo pues es el transformador que este el amperaje es más que suficiente 500 miliamperios normalmente el solenoide consume como 180 150 miliamperios entonces está más que bien y ahí está pues el el elemento funcionando que es lo que hace el toma corriente pues esto se activa mediante comando wifi entonces ahora en vez de que nosotros tengamos que hacer manualmente se coloca y se enciende este ya iría conectado en esta parte si iría conectado de esta manera y el momento que recibe la señal o que se activa que aquí está el comando ahí se prendió esto ahí se activó la la válvula mediante el comando y cuando el wifi manda apagar pues automáticamente apaga ahí está de nuevo ya el sonido depende de la válvula ya la vamos a ver con la otra pues ya simplemente es que se activa aquí la bobina y que activa el mecanismo ya la vamos a ver con la otra en este momento esta es ya con la con la válvula esta es de una pulgada sepex esta tiene la opción de comando automático open y close y ahí está igual conectado obviamente esto ya en campo hay que sellarlo bien y conectarlo mejor pero cuando mando la señal ahí se abre ahí suena y ahí trabaja entonces esta sería una aplicación interesante y aquí estamos ya viendo las alternativas si es que queremos algo pues todavía sencillo pues podemos ocupar el timer antiguo pero básicamente es la funcionalidad de hacerle funcionar la electroválvula mediante ya sea el timer o el tomacorriente wifi todo para tu riego riego ecuador do Gracias.